... Vine muchos años como audiencia y fui parte del auditorio del Ojo. Este año, barla del otro lado, arriba del escenario, fue una emoción. Sin duda es un gran evento de Latinoamérica, a esta altura global, porque es reconocido en Europa también, en Estados Unidos también, y han traído speakers de todas partes del mundo. Esta charla me fue muy demandada este año, pero nunca tuve un auditorio tan grande como el de hoy, así que estoy muy contento. ¿Qué fue lo que me pasó con inteligencia artificial? El 30 de noviembre de 2022, el mismo día que se lanzó, conocí a ChatGPT y tuve ahí un amor a primera vista. Ahora, enseguida le pedí una analogía, cosa que recomiendo a los que estén viendo esta nota, es muy bueno haciendo analogía, si usted le puede plantear algo complicado y decir que te explique alguna analogía, ahí me terminé de enamorar por qué bien hizo la analogía. Y ahí me hice una pregunta que fue, y esto se me llevó a las vacaciones puestas, si un cliente nuestro pregunta a alguien de nuestro equipo, nosotros somos 310 personas, ¿en qué están? Con inteligencia artificial, y quedan blancos, yo me muero. Entonces lo que hice al regreso de las vacaciones, hicimos una capacitación para las 310 personas, para todos, para todos, 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 los recepcionistas, los cadetes, todos, hicimos una charla magistral, y después hicimos 5 talleres para ponerlos a todos en la misma página. Bueno, y después que estás adentro, te ven en una charla, te invitan de nuevo, y después te empiezan a tomar como un referente, yo no soy tecnólogo, pero sí como un referente de cómo esta tecnología se puede aplicar a la publicidad, y bueno, al final pongo a estudiar todos los días, porque la gente tiene expectativas de que tenga todas las respuestas, por lo cual tengo que, y lo hago, me resulta muy entretenido. Menos de un año. Esto vuela, esto lo hace divertido. Hay algunos libros, hoy en la charla recomendé el libro de Bilinski y Firman sobre inteligencia artificial, es como una entrada amable, una primera aproximación, pero lo que hay que hacer es en Google poner inteligencia artificial, news, y ver cuáles son las noticias del día, porque todos los días hay noticias, todos los días hay noticias. Entonces es un poco abrumador, pero bueno, hay que hacerle seguimiento. También después vamos a empezar a clasificar, porque hay herramientas que van a triunfar y hay otras que van a quedar por el camino, porque son muy parecidas o no son tan buenas como las grandes. Yo creo que OpenAI en su versión más chica, pasa que su versión más chica es la que nos enamoró. Ahora nos estamos acostumbrando, en realidad, la versión más chica, escribe más rápido, porque como tiene un poco menos de información, el producto es más rápido. Yo creo que ChatGPT 3.5 y Dalí son las puertas de entrada, son herramientas por ahora que tienen versiones gratuitas, y hay que familiarizarse. La tecnología entra por los dedos, no entra por los ojos, hay que teclear. Entonces la manera de amigarse con esto es usarlo. Y usarlo inclusive para cosas triviales, para cosas cotidianas. Yo el otro día me hice un chequeo médico y se lo tiró ahí, le dije que actuara como un médico intensivista y me diera su punto de vista, y después fui y el médico me dijo más o menos cosas parecidas. Entonces, tenemos que usarla para, nada, estoy analizando los presupuestos que están muy mal redactados, y le dije que me los redactaba de una forma comprensible y me los devolvió en segundos de una forma comprensible. Entonces, cada vez que tenemos una tarea un poco agobiante, intentemos pasarla por ahí a ver si nos puede ayudar. Un nivel de adopción muy rápido, el último dato que salió es que hay unos 100 millones de usuarios activos por día, en GPT hay todos los días 600 millones de personas usándolo. Yo creo que con el paso, esto no es moda, esto es tendencia, y esto a los speakers nos pasa que cuando bajamos del escenario, nos acordamos de algo que tendríamos que haber dicho y no lo dijimos, así que lo voy a decir ahora. La inteligencia artificial es un invento de qué dimensión. Es como Internet, escuche varias. La que más me gusta es, la inteligencia artificial es un invento de la dimensión de la electricidad. Entonces, claro, con la electricidad podemos ver de noche, sí, y podemos tener edificios de 80 pisos porque tenemos ascensores, porque tenemos electricidad. El mundo está montado arriba de la electricidad. Con la inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Gran impacto positivo en la salud. Se acaba de lanzar un estetoscopio, mirá que simple, un estetoscopio YASAM, como YASAM la aplicación que te descubre música. Bueno, YASAM lo que hace es entender que eso corresponde a este tema. Este estetoscopio entiende que este corazón está latiendo con tanta salud o con tal problema de salud. Y así es todos los días. Entonces, nos va a ir apareciendo, ya la tenemos, yo decía que nos aparece en forma transparente, sin darnos cuenta cuando estamos haciendo cosas con el celular, la estamos usando. Sí, yo creo que hay, yo he escuchado algunas posiciones que tienen como características ideológicas. Esto no es ideología, es tecnología. Y la tecnología, podemos después ir a discutir si está bien o está mal, pero el tema es que existe y está entre nosotros. Y yo creo que el mundo tiene millones de problemas. Este no es uno. Este nos va a traer más soluciones que problemas, pero claro, cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, se nos produce esta incertidumbre de algo parecido nos pasó con Internet y había gente que aseguraba que iban a desaparecer, las agencias de viaje, por ejemplo. Y no desaparecieron, les cambió el modelo de negocios, pero también hay gente que piensa que esto va a aplicar sobre alguna industria en particular, aplica sobre todas las industrias. Yo hace unos años, una nota como esta dije al pasar, a todos nos va a llegar nuestro Uber y terminé dando después una cantidad de charlas sobre ese tema y qué había querido decir. Y había querido decir que Uber no era un tema entre taxistas y conductores, sino que esa lógica de plataformas iba a invadir todo. Y ahora 7 o 8 años después lo estamos viendo, Mercado Libre es una plataforma, Uber ya es una plataforma, vivimos en un mundo de plataformas. Pero la industria establecida también sigue viviendo, entonces sigue Airbnb, pero también están los hoteles. Yo creo en un futuro híbrido donde hay gente que no va a querer. Volvamos a la publicidad. Capaz un cliente nos dice, mirá, yo estoy insistiendo mucho que mi producto tiene características muy naturales, aunque sea simbólico. Me parece un poco contradictorio que hable tanto de lo natural y produzca toda mi publicidad con inteligencia artificial. ¿Podés no usarla? Entonces, nada, es otra oportunidad también. Y creo que eso, cuando hablamos de tecnología, nos olvidamos de los asuntos sociales. Pueden haber resistencias y gente que no la quiera usar. Eso va a estar en cada uno.